Salgo así cala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando, no sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme like en el grito eres veloz, pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha, la que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca Periam 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 Periam